Dios mío, esto es hermoso ¿Saben por qué me sorprende tanto? Solo de saber que la persona encargada de esta obra ni siquiera tenía estudios Es demasiado guau Hola, ¿cómo están mis amores? Yo soy Katherine Boyce Miren mi coronita, bienvenidos a mi videoblog Yo me encuentro en el corazón de México, San Miguel de Allende Fui hasta San Miguel de Allende para comprobar si lo que se decía en internet era cierto Oigan, esperen, olvide el intro ¡Corre intro! Se dice en internet que la ciudad más bonita, más hermosa, más bella Está ubicada en un estado de México llamado Guanajuato Y el día de hoy vamos a estar haciendo un video sumamente divertido Por acá estoy con Giza, pero no sé, anda por ahí, ya la voy a buscar Lo interesante es que estamos aquí en el corazón de México Y vamos a estar haciendo un montón de cosas Vamos a probar las cosas que venden por allí en la calle Vamos a estar visitando lugares que ustedes me han dicho que quieren conocer Y muchísimas más, así que aquí empezamos Por la belleza arquitectónica de sus edificios Sus calles empedradas, sus patios arbolados Y el ambiente de paz y hospitalidad que en ellas se respira San Miguel de Allende es considerada como una de las ciudades más bonitas del mundo Es sumamente importante que ustedes sepan que la historia de San Miguel de Allende No inició tanto así como que a través de la violencia Sino que los españoles dominaron a través de la religión y la espiritualidad Pero antes de empezar a hablarles como que muchísimo Quiero ir al Centro Cultural Ignacio Ramírez para que ustedes conozcan un poco Es algo realmente majestuoso, tan majestuoso Que hoy en día es considerado uno de los monumentos de San Miguel de Allende Nos encontramos aquí con Laura Bustos Ella es directora de este Centro Cultural Lo que les quiero decir es que este es un lugar espectacular Es mágico en la ciudad de San Miguel de Allende Se fundó en los años 40 Y se fundó con la vocación de ser un espacio para dar clases de iniciación artística Es una escuela de artes para niños, chiquititos, para jóvenes, para adultos y para adultos mayores Este fue un ex convento Tiene sus grandes joyas Que no son secretos porque en realidad están abiertas al público Se trata de obra mural Como saben en México tenemos una larga y muy importante tradición de arte mural Oigan gente, la verdad hace un poquito de hambre Entonces vamos a frenarnos para ir a comer algo Ustedes saben, panza llena, corazón contento Y pues hay que comer, vamos directo Con la panza vacía Exacto ¿Saben qué? Vamos a ir directo a Los Milagros Un restaurante que tienen que visitar si vienen a Guanajuato Guanajuato Sí, Guanajuato Guanajuato, San Miguel de Allende Y saben qué? Vamos para ese lugar porque pues nos dijeron que no podíamos visitar San Miguel de Allende Sin ir a comer a Los Milagros Así que vamos a ver qué milagros hacen por mi pancita ¿Cómo estás? Gracias Acabo de aprender algo de la comida o la cocina mexicana Y es esto que se está sirviendo Gise Este recipiente se llama molcajete Yo lo había escuchado antes pero no sabía que ese era el nombre De hecho yo pensaba que molcajete era una comida Pero ya veo que es el recipiente donde ponen la comida Mis amores, acaba de llegar la comida Yo estoy contenta Miren este tamaño de molcajete Se llama molcajete especial Porque viene con cielo, mar y tierra Eso quiere decir que trae marisco, ave y res Él es Arturo, nuestro amigo Arturo El galán del día de hoy Ya saben que el que se lleva el título del galán Es la persona que nos ayuda a conocer un poco el sitio que estamos visitando Cada edificio habla por sí mismo acerca de la historia de la ciudad ¿Y cuál es tu favorito? Pues para mí precisamente este que es la casa del mayorazgo de la canal Una de las familias más apoderadas de aquí de San Miguel de Allende De Allende, perdón En la época colonial Impresionante la verdad Sumamente histórico Siglo XVIII Y yo pregunté qué es mayorazgo Porque yo nunca he escuchado esa palabra en mi vida entera Me comentaron que mayorazgo eran así como que las personas que tenían un poder adquisitivo bastante alto O sea que tenían mucho dinero La ciudad de San Miguel de Allende fue nombrada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el 2008 Amigos, miren lo que me acaban de regalar Un recuerdito del consejo turístico de acá de San Miguel de Allende Muchísimas gracias Esto es definitivamente el corazón de México ¿Y saben qué es lo cool? Va aquí, ven, en mi corazón ¡Guau gente! ¿Y cuándo a San Miguel la pude esperar? Sí Sí ¡Una pude! ¡Ah, sí! Sí, sí, claro La verdad es que apenas lo estamos conociendo y no nos arrepentimos absolutamente nada San Miguel de Allende en Guanajuato Destaca por su legado arquitectónico e histórico Su gastronomía y su creciente agua en la creación y exhibición de arte Oigan, quiero llevarlos a conocer al burrito más famoso de San Miguel de Allende Antes, en tiempos pasados, en siglos pasados, utilizaban mucho Como sabemos, los burros no son rápidos, pero sí soportan muchísima carga Entonces esto era como que utilizado para transportar todo tipo de cosas en distancias muy largas Y hacen como una representación de lo que antes se utilizaba aquí en este lugar Bueno, mis amores, saliendo de acá al Museo de la Independencia Vamos directo a probar algo típico de esta región Me hablaron de un dulce llamado tumbagones Es como un tipo anillo, lo agarran y al momento que lo vayan a morder, si se les rompe Quiere decir que son infieles, ¿sale? Entonces hay que comérselo con mucho cuidado, con mucha discreción y demuestren su fidelidad Ok, yo estoy segura de mí Yo soy la persona más fiel del universo, créanme Oigan, ya estamos aquí en el parquecito sentadas con nuestros tumbagones A ver, Gise, ahí están los tumbagones Y la historia detrás de esto se supone que es un dulce francés Y uno tiene que ponérselo en el dedo como si fuese un anillo Sin embargo, la forma es del sombrero que utilizan los papas ¿Ustedes saben ese sombrero así largo? Bueno, esa es la forma de un tumbagón Así que vamos a probarlo a ver qué tal Yo digo que yo voy a salir bien librada Yo digo que Gise, no tanto Vamos a ver ¡Gise bien turpe! ¡Arturito! ¡Arturito! Infiel 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 Vamos a probar a ver cómo nos va a hacer ¡Wow! ¡Turn down for one! ¡Wow, Gise! Oye, me has demostrado que eres fiel a través del reto de él Ya saben Una persona más fiel Ya saben que en Instagram ¡Oh! Este momento es bastante... Crucial Crucial Determinante O sea, vamos a ver de qué está hecha esta negra Sí, hecha de miel y... Y nada, dale Pescado caribeño Ay, a la bestia La mujer más infiel de todo el planeta, brother Se le rompió todo Está rico Yo creo que merezco una segunda oportunidad Dale pues, dale Una segunda oportunidad No, mejor la guardo para cuando tenga más práctica San Miguel Allende también fue reconocida como la mejor ciudad del mundo para visitarla Así que definitivamente es un lugar imperdible Vamos a conocer la iglesia, la parroquia A mí me recuerda muchísimo al expiatorio A mí también No, en serio, como que la parte alta Dios mío, esto es... Hermoso ¿Saben por qué me sorprende tanto? Solo de saber que la persona encargada de esta obra Ni siquiera tenía estudios Es demasiado guau Aquí se encuentra la parroquia San Miguel Arcángel De estilo neogótico Muchas personas vienen de todas partes del mundo para conocerla Pero más allá de su parroquia San Miguel Allende tiene muchísimos lugares que tienes que conocer Y por eso hoy te presento el primer capítulo de esta serie Con gusto, con gusto La verdad me encantó muchísimo, muchísimo visitar este lugar Quiero recomendarles a todos que tengan la oportunidad de pasarse por San Miguel Allende Que vengan a conocer sobre toda esta hermosa parroquia Sin embargo San Miguel Allende tiene muchísimas otras cosas que ofrecer Entonces está genial La verdad me fascinó conocerla Quiero mandarle un beso y un abrazo a todas esas personas que me recomendaron venir a este lugar La verdad me encantó muchísimo Quiero invitarles a que si este video les gustó Pues lo compartan con todos sus amigos Y si eres San Miguel Allende Dale like a este video Compárteselo a alguien de aquí de San Miguel Allende Yo soy Katherine Boys Sígueme en todas mis redes sociales Se las dejo aquí en la cajilla de información Y bueno, los dejo con un beso enorme Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho Y no se olviden de activar las notificaciones en la campanita Porque esa es la única manera en que YouTube les va a avisar si subió un nuevo video Los amo demasiado y nos vemos mañana en el próximo video